Estamos agradecidos con que nos hayas acompañado y tú inicias a los 17 años como Miss España. 16 años. 16 añitos. Eras una bebé. Una bebé. Cumplí 17 ya antes, un mes antes de irme al Miss Universo. Oye, estaba realmente muy pequeña. Muy chiquita. ¿A ti qué te tocó vivir estos certámenes de belleza en su etapa fuerte? Porque era muy fuerte. ¿Cómo consideras que ha venido decayendo este tipo de certámenes de belleza? No, yo no creo que hayan decaído. Ve qué cosa. O sea, era otra. O que se ha desvirtuado un poquito. No, para nada. Espera un momento. ¿Te mataban de hambre como lo hacen actualmente o no? Yo no me maté de hambre. Al contrario, en Miss Universo comí de más y me di una engordada tremenda. Como sabía que no iba a ganar. Bueno, tú vienes del país. Lo que pasa es que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había muchísimas mujeres mucho más guapas que yo y se veía además la que iba a ganar. Pero, o sea, Miss Venezuela llegó con todo. Irene, fue una cosa maravillosa de eso. O sea, me subí de peso muchísimo. ¿Tú que eres de Venezuela? ¿Sabes que a las mujeres allá las preparan? Desde chiquita. Desde chiquita. ¿Sabes que no debes de tomar refresco porque te va a salir celulitis? Que no puedes comerte alcohol. Y todas vamos a pasar por el curso de modelaje. Y todos tenemos que caminar bien y tenemos que saber arreglarnos. Además, perdón que te interrumpa. O sea, cuando tú te presentas a un concurso de belleza, es un negocio. Y te tienes que preparar para ir al concurso de belleza. Y eso a las organizaciones les tiene que quedar muy claro. El Miss España en mi época no estaba preparado para eso. A mí me mandaron sola con mi maletita, sin un vestuario adecuado. Como yo digo, me mandaron con mi mochilite. A la guerra sin armas. Y sin fusil y con mi chorizo. Bueno, imagínate, en Venezuela hay una operación, si no me equivoco, donde te cosen los labios para que durante esa preparación no puedas comer. ¿En dónde? Bueno, no, eso no es cierto. Eso no es cierto. Y vaya que sea de todas las operaciones que te aplican. No, eso no es cierto. Te lo voy a demostrar. Mira, no, no, no. De verdad que no, porque vaya, yo también estuve modelada. Es como medio monstruoso. Está puro ser el arco. No, 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 pero si te matan de hambre. En Venezuela si te matan de hambre. Por lo menos durante un año aproximadamente. Existe la operación, créanme. Pero ¿no consideran que este tipo de certámenes han perdido fuerza en la actualidad? No, yo no creo. Yo creo que preparan mucho más a las mises y las capacitan en todo. Cultura, belleza, en todo. Y eso que acabas de decir de que les conté la vocación. Es cierto. ¿Sabes con quién? Me estás cotorreando. Estoy viendo en tus ojos que es mentira. ¿Viste alguna vez E? E-Entertainment. ¿Todos conocen ese canal? Sí, claro. Bueno, ahí hubo un reportaje ligado a lo que hace el doctor Nairon Tubenow. Eso no. Sí, créeme, prepara. En Venezuela, Laureano, me ves con una cara de... No, 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 no. ¿Verdad? Y les abren el cerebro. Hay gente a la que no le funcionan los otros meses. A ver, y también les abren el cerebro y se ponen... La lobotomía no, la lobotomía no. Oye, bueno, ¿y qué opinan de las operaciones en estos tipos de certámenes? ¿Supone que la belleza debe ser natural y no estereotipada? Eso no es cierto. Sí, de verdad que todas las mujeres van súper producidas desde el tema de dentadura, nariz... Claro. Vaya, hay operaciones que siempre van. Es nariz, dientes... Claro. ¡Bups! ¡Bups! A ver, a ver. Francis, ¿te has operado? ¿Quién nos ha operado hoy en día? Yo no me he operado. Yo ni la circuncisión. No. 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 No.